¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, Rápido a sus puestos! ¡Ándole además! ¡Rápido, Sally! ¡Aquí está! ¡Funso! ¡Desacarúmen! ¡Vamos, vaya! ¡Sí! Muy bien, condesa Drácula. Condesa Drácula. Vamos a ver que se esconde debajo de ese pelucar. ¡Pelucar, déjame un calleto! ¡Carla! ¡La coenia del museo! Pues sí. Por el museo tecnológico abrió. No me lo pude creer. Empezaron a hacer robots parlantes. Mis estatuas no podían competir con tanta innovación. Así que hipnotizaba a todo el mundo que entraba en el museo. Quería hacer una gran exposición. ¡Estamos de cera vivas! ¡Ah! ¡Claro! Y hubiese sido todo un éxito. Si hubiese sido como socas, patitos puñuelos. ¡Efectivamente! Este es el péndulo que nos ha hipnotichado a todos, menos Scooby que estaba tan asustado que no vino. Así que si rompemos el péndulo... Quizás se liberen. De todas formas, Carla, si no tienes éxito, ¿por qué no te reinventas? Ah, ¿qué condición? Tienes un museo un poco prehistórico, ¿no? Claro. Vamos a reconvertir tu museo en cuatro sencillos pasos. Gírate. Tienes que recapitalizar tu coeficiente general. Deberías de ponerle tu rolina. Y con lo que te queda de activos, inviertes en robótica. Y así lo seguirás en una exposición muy chica. Te disasó. ¡Claro! ¡Claro, chicas! Amigos, una vez más misteriosa sea la recuerta oficial. ¡Sí! ¡No! 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 ¿Qué has comido todo? ¿Qué ha hecho esto? ¡Oh! Un pollo. ¡Gracias! ¡No! ¡Dáguen! ¡Oh! ¡Guau! ¿Ele será? ¡Claro! Bueno da igual ¿no? ¡Pues me ha bajado por mis manos! ¡No! 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 Somos... buatos Joy Amazon de tenemos que hacer LEVS por aquí y por allá Somos... La familia más de especial la calma de los mongos pero antes que hay de despedir Somos... mando un salvo de la iglesia parte de la venda nosotros pido de toda Somos... un poco más justices lo que vives esta casa comiendo un visa y tal Somos los倫ores Somos misterios y se va Y nos diferencia un perro muy especial Scooby-Doo, Scooby-Doo No hay ninguno otro como tú Scooby-Doo, Scooby-Doo Por parte valiente así eres tú Es un perro sin curar Que por nada vamos a cambiar Scooby-Doo, Scooby-Doo Si así estás paciente, pero dale una galleta Ya verás que valiente Scooby-Doo, no hay que pensarla de rato Como cuando brinca el viento Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo Scooby-Doo, Scooby-Doo No hay que pensar por aquí No hay que pensar por aquí Lo único que quiero es danos algo de comer Scooby-Doo, Scooby-Doo es tan bueno que Resuelve casos sin querer Lo único que me comparte No hay nadie como tú Somos misterios y se va Y con esto no hay nadie nos va a parar Nadie nos va a parar Cooby-Doo, Scooby-Doo Scooby-Doo, Scooby-Doo No hay ninguno tomó Scooby-do, Scooby-Doo Cooby-Doo, Scooby-Doo Y con esto no hay nadie que as canceres tú Stvé produce buffalo sin curar que por nada vamos a cambiar Scooby-Doo, Scooby-Doo no hay ninguno como tú Scooby-Doo, Scooby-Doo no mande caliente así eres tú es un pez sin duda que por nada vamos a cambiar Scooby-Doo, Scooby-Doo Scooby-Doo, Scooby-Doo Scooby-Doo, Scooby-Doo no